¡Fuéltala! ¡Fuéltala! Momentos difíciles fueron los vividos en las últimas horas en el asentamiento humano conocido como El Paraíso, cuando la fuerza pública procedió a un nuevo desalojo de quienes por las vías de hecho se han tomado el predio. ¡Fuéltala! 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 Según pudo establecer en las Noticias 4, fueron las personas capturadas en esta diligencia policial y ahora son objeto de audiencias ante la justicia ordinaria, hecho que ha motivado la reacción de organizaciones defensoras de derechos humanos. ¡Déjelo, que acá la estoy firmando! ¡Déjelo, déjelo! Se espera que el gobierno distrital haga un pronunciamiento en las próximas horas que muy seguramente tendrá que ver con nuevas actuaciones tendientes a impedir a que la invasión de predios prolifere. ¡Oigan!